Muy buenas a todos loquillos, hoy haré un vídeo sobre sorteos de videojuegos que va a haber en el canal Diréis sorteos, sí, sorteos de juegos como Minecraft, como también puede ser Rocket League Como podría ser Counter Strike Global Offensive o como podría ser el propio Ark Y bien, os preguntaréis, si locazo, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy fácil, va a ser por donaciones, sí, no soy rico, donaciones ¿Qué quiere decir? Que cada persona que done un euro va a sacarse un boleto Una persona que done dos euros, dos boletos, y una persona que done cinco, cinco boletos Y así, pues respectivamente Vamos a poner un ejemplo, empezamos sorteando una cuenta premium de Minecraft Que vale 20 euros, ¿verdad? Pues yo esperaré para ver las donaciones y en el momento que se llegue a 20 euros Haremos el sorteo de esa cuenta premium de Minecraft Obviamente, quien tenga más boletos, pues más opciones tiene de ganar la cuenta A los que no les guste la idea, que se ahorren y insultar porque me los veo venir Os estoy dando la oportunidad de poder ganar un juego que sortee por simplemente un euro Obviamente, solo entran en el sorteo las personas que hagan la donación Los que no hagan donaciones no van a participar en ese sorteo Y bueno, llegados a este punto, muchos os preguntaréis ¿Locazo y cómo hacemos las donaciones? Muy fácil, por Paypal ¿Cómo sé a dónde donar? Muy fácil chicos Vais a mi canal, como os estoy mostrando Y aquí en esta esquinita, os muestra el icono de Paypal Simplemente clicáis y ya os saldrá todo listo para poner vuestra cantidad Y para hacer la donación Ah chicos, y una cosa muy importante En el momento de hacer la donación Ponedme por ahí vuestro nid de Minecraft, vuestro Twitter Para que yo pueda ponerme en contacto con la persona que gane el sorteo Y para que no lo sepáis chicos, voy a explicar cómo hago los sorteos Yo lo que hago es Una persona que ha donado 3 euros tendrá 3 tickets Y una persona que ha donado 1 euro tendrá 1 ticket Eso quiere decir Yo pongo a Duque en el extremo de la cama En el otro extremo hago grupos de gente Pues de los que habéis donado que entréis en el sorteo Luego paso a mirar Que una persona ha donado 3 euros, 3 tickets Pues pongo su nombre 3 veces Otra persona 5 Pues tiene 5 papeletas con su nombre Que una persona solo ha donado una Pues una papeleta con su nombre Y luego Duque ya se pone a decidir Se pone a elegir qué grupitos Pues pasan a la siguiente ronda Etcétera, etcétera Como todos los sorteos estamos haciendo Y para finalizar chicos También muchos me habéis pedido Que abra cajas en Counter Strike Global Offensive Pues bien Yo diré a lo mejor de hacer un directo Por ejemplo tal día O me pongo a hacer un directo improvisado Pues con las donaciones que se hagan en ese momento En ese directo Irán para abrir cajas Ya sabéis que las cajas se abren con llaves Hay que comprar las cajas Pero problemas son las llaves que son más caras Y nada Espero que os haya gustado la idea Un fuerte saludo a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Y los 5 saluditos de hoy Van para Rodofinol Sara Belzemen Andrea Y Shinoa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!